Me arrepiento de no hacer tantas cosas todos los días y siento que ya se me pasó el tiempo de hacer todo lo que quiero, todo lo que quería. Y en Chile siento que me voy a morir después de este álbum. Todo el tiempo que necesitas, nada se frenará. Todo el mundo se irá deprisa. No tienes que competir. Y sé que sientes que se te acaba la vida. Que ya creciste y no pudiste vivir lo que yo te prometí. No sé si sea cierto o no. No sé si sea cierto o no. No sé si sea cierto o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.